Hola, ¿qué onda gente? Ya arrancan las clases Ya, 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 ya Y lo distinto es que este año arranco la facultad Estoy re nerviosa, pero muy nerviosa En varias ocasiones he sido la nueva Igual acá todos vamos a hacer lo nuevo Porque es el primer año de la facultad De esa carrera, así que de eso estoy tranquila Pero de todas formas es como me va un poquito nerviosa Pero antes de arrancar, necesito las cosas Así que en este video me van a acompañar A comprar todos mis útiles escolares Incluyendo la cartera Estoy en busca de vos Estamos con mamá, outfit chef Nosotras estamos así Hace mucho calor Y ahora tenemos que tomar un bondi ¡Oh no! ¡Horrible! Bueno, llegamos a Palermo Estamos en busca de un local que se llama Las Oreiro De ahí mamá me regaló la cartera esta Que es más de día a día Y había visto en la página web Que había como un bolsón Tipo una cartera bien grande para las facultades Últimamente se puso muy de moda una de prún Pero no se dan cuenta chicas Que todas vamos a tener la misma No me importa Entonces no me quiero comprar esa O sea, me niego Vamos a ver qué onda en este local Nunca vinimos porque esto lo compramos más por huevo En el sur no sé dónde la comprobaba Entonces vamos a ver el local Mamá lo compró en Villa La Angostura Le rompieron el orto porque eran revendedores encima Pobre mamá Así que estamos yendo al local Para verla también y calcular bien si entraría mi compus Según la página web, entra Pero vamos a ver En un paneo rápido No la veo Así que vamos a preguntar Debería estar por acá Así que Esos son para compus Que son re lindas igual Me encantan Pero No la veo Miren lo chiquita que es Me retrolearon Me siguen más grande Me quiero morir Estoy muriendo ¿Tenés estas? Que son de cuero Estas son las más grandes Bueno, nos fuimos Tan rápido como entramos Esto me pasa por barbear a prún, eh Va, no a prún A esta cartera de prún Igual acá en Palermo Hay un montón de lugares de carteras Y si no vamos a ir a prún Pero no me voy a comprar esta La típica, eh Me niego, muchachas Me niego Bueno, estuvimos viendo carteras Y la verdad que no eran Para el estilo de Moni Eran como para más grandes Entonces Tipo señora Vamos a ver Y acá No sé, raro, ¿no? Raro Como dice el dicho Si no puedes contra ellos Únetelos Mentira Me niego Me niego Pero Vinimos a prún Me están ofreciendo esta Me encanta Vamos a ver si entra Ah, reentran los cuadernos Me gusta Es muy amplia Ay, mirá Pensé que era chiquita Sí, te sorprende Te sorprende Me gusta, eh Chicos, yo tanto que hablaba De la otra Justo había una chica De mi edad Aproc Seguro empieza la papu Comprando esa Me encanta Mamá no quiere Porque sabe que mamá lava Después Es que después Después vas a tener unas botas De decir No me combina Porque tenés eso De vieja Me mató Me aniquiló Igual me encanta Probate Si me dice señora A mí Mirá Eso Grita señora Mamá Eso es para vos Miren Por ejemplo Con este outfit Va re bien Chicos Combina con todo Mamá Mi mamá está negada Miren la cara de odio Sonríe justo A mí me gusta Está buenísima Es sucia Acá me refiero con Es sucia Se ensucia fácil O sea Si se ensucia Se nota Hay que lavar En negro Me encantaría En negro Hubiera sido un golazo Pero no está en negro O sea Está esto O en verde Bueno Nos dijeron En dónde estaba el negro Porque es verdad No me va a combinar Con muchas de mis botas O sea Todas mis botas No combinan Porque tienen un detalle O en blanco O después tengo Las Dr. Martins Que están en el detalle En amarillo Entonces Como decimos De baja esa Y nos dijeron Que en Distrito Arcos Medianamente cerca De acá Tienen cuatro en negro Así que vamos corriendo Sí Fuimos corriendo Pero Fue inevitable Chusmear Otras carteras En el camino Las que les gustan A mamá Por suerte Muy económicas Y accesibles Canchera A ver Cuánto vale Cuánto vale Y para mí Treinta y dos Esa re canchera Nosotros estamos peloteando Hasta que vayamos A Distrito Arcos Hasta que nos dignemos A caminar Esas 15 cuadras Mamá sigue chusmeando Esa es muy voz Bueno Para mi cumpleaños Uff Bueno chicos Ya saben Tienen que revelarle a mi mamá Al final mamá está ligando Para ella Vamos a ver cómo le queda Me gusta o me gusta Me gusta para vos Está linda Oh mamá Ligo Bolsito Le compramos hasta un plato Desplegable ¿Desplegable? ¿Cómo se dice? Bueno Eso para Frida O sea Todos se están ligando Me toca a mí Ahí ya estamos yendo A Distrito Arcos Así que Esperemos que esté Llegamos Este prún Es enorme Miren chicos Este hue es doble Bueno receso Para tomar un Starbucks Porque si no Me pongo en mal humor Vinimos al prún De Distrito Arcos Caminamos 15 cuadras Chicos yo soy agua De todo el sudor No estaba Te contestaron medio para el orto Yo ya te doy mal humor Así que Vinimos a tomar Y a comer algo Porque si no Yo taurina No puedo ¿Qué hora es amor? Son 4 y 40 de la tarde Acuérdense Yo arranqué 11 y media de la mañana Vienen con mi novio Mi salvación Porque yo ya Me estaba dando De baja de la facultad O sea Yo ya estaba harta De que no encontraba Vinimos al shopping O paseo Al corta Vinimos una vez Y esta es la segunda Espero que acá esté Si no En serio Yo me doy De baja de la facultad No es que no compro cartera Yo me bajo De la facultad ¿Qué opinas? Terrible Yo la conseguí Chicas miren Es hermosa Ahí les voy a mostrar Tienen este compartimiento Más chico Y este es el grande Me encanta Es tal cual La quiero Me la llevo chicos Ya estoy Fue largo Vamos a pagar Bueno al final El al corta En mi corazón Porque me lo resolvieron Las chicas Son amor recopadas Ahora deberíamos ir A comprar los útiles Pero primero Mi noviecito Quiere ir a Nike Porque él También Quiere algo Te expongo Así que bueno Primero Vamos a comprar Bolu compras para él Y después Vamos a ver Si hoy Compramos los útiles Chicos Quiero una siesta De 5 horas mínimo Me hubiera comprado Esta para la facultad Está matando cada uno No hay un pack Más económico A mí me gustaban Estos Pero chicos 4K Esto A ver Hazme la cuenta A mí me sale más barato Comprar esto O comprar cada uno Individual Me conviene más Llevar individual Que llevar estos Encima son Entiendo estos dibujos Parece que voy al preescolar En lo que decía Nacho Lleva 5K Pagás 4 Buenísimo Nos conviene esto Totalmente Vamos a probarlo Me gustaba este Medio pastel ¿Ves? Pues un seto fluo Ahora creo que voy por pastel Sí, se lleva Aprobado Aprobado Bueno Por ahora tenemos esto Me llevé Rosa, celeste Medio naranja, amarillo Verde y violeta Todo esto para los Daltónicos Como mis amigos Están llegando de estos Estamos llegando de estos Pero miren Esta opción Como en corazón Pero creo que es medio feo ¿No? No sé si llevarlo Entre llevar estos O más punteados Y quedarían iguales Pero no sé Déjame pensar Después de varios inconvenientes Buscando tanto la cartera Como los útiles Al fin El haul Les voy a mostrar Todo lo que me compré Y cosas que no me compré En este video O no sé En qué momento Me las compré Pero que también Voy a llevar a la facultad Así se dan una idea De lo que voy a llevar Y también porque sé Que son chusmas Les voy a mostrar La cartera Que tanto buscamos Se les voy a mostrar Más en detalle Porque antes Estaba en lugares públicos Y es raro Una mina grabando Una cartera Como que sospechoso Así que ahora Se las muestro Con más claridad Este es el bolso O cartera Parece chico O sea uno lo ve Y dice Acá no me entra Ni Ni hasta mi dita Mimi Pero sí Entra todo Imagínense que entran Varios cuadernos A4 E incluso mi computadora De por sí Mi compu es un modelo chico Pero sobra espacio Entraría una más grande En total tiene tres compartimientos El principal Uno es chico Y este Que es más superficial Es para meter el celu O cosas que yo creo Que tendría más a mano Como las llaves Acá no pienso poner útiles Y la diferencia Es que es con abrojo Y es imantado Tipo Está rápido Y ya por dentro Tiene un espacio Con cierre Chiquito Y después Dos compartimientos Grandes Para poner lo que vos quieras Creo que acá voy a poner Los lentes Así los tengo más a mano Y eso sería Me encanta La podés usar Como cartera O también te trae la cinta Como para llevarla Más como bandolera Me explico Ahora les voy a mostrar Lo que compré En la librería Que tiene un gran plot twist Porque no me llevé Ninguno de los cuadernos Que mostré Contexto Uno cuando entra A esta librería La que fui Te lleva directo A los cuadernos A cuatro Pero tapa dura Claro Esos salían 2.990 cada uno Y eso era lo más barato Porque después llegan A 3.500 Si querías uno Muy lindo Entonces yo agarré Y dije Muy salado El valor Pero como no había Otras opciones Dije Me lo llevo Y estaba agarrando Esos como que Ni eran tan lindos Pero a la vez Eran económicos Como que bueno Era lo que había Cuando voy a la caja El chico me dice Mirá que entre estos Dos cuadernos Va 5.000 pesos Y yo Sí Lo sé Y no sé si expresó Una cara de Angustia total Abriendo mi billetera Que me dijo Para Si querés más baratos Están al principio A la izquierda Claro Miro Y estaban estos 1.000 pesos Dos cuadernos Me llevé los cinco Así que como son Totalmente distintos A los que compré Les voy a mostrar Más detalladamente Me compré este Despacio Este es mi favorito Porque me encanta El violeta y demás Este Normal Me gusta Como que busqué Que medio combinen Este otro Más violeta también Este Súper oscuro Pero me encanta Y este Porque no he encontrado Otro más lindo Pero medianamente Todos lindos Y el plan es este Yo riendo cinco Materias por cuatrimestre Hay dos Es decir Para la primera parte del año Voy a tener cinco materias Por eso me compro Cinco cuadernos Yo no sé Cuánto voy a escribir No tengo ni idea Todos me dicen Es muy distinto Al secundario Seguro utilices Es un entero Para la materia Que yo no sé Tal vez Usé por ejemplo La mitad Un cuaderno O un poco más Y me rinda Para el segundo Reutilizar estos Pero no sé A través del año Se los contaré Porque no tengo Ni idea Pero estoy en bola El año pasado Estaba usando estos resaltadores Que eran chiquitos Pero lo que destaca Es que son fluorescentes Me encantaron Los desgasté todos Mi manera de estudiar Es resaltando Lo más importante Y cada color Significa algo En mi mente Entonces como que Tengo memoria fotográfica Yo recuerdo imágenes No mucho auditiva No me acuerdo mucho De lo que escucho O demás Por decir nulo Me dijiste algo La semana pasada Hoy ya me lo olvidé Por eso me gusta Invertir mi tiempo En hacer buenos resúmenes Con buenos resaltadores Pero este año Me compré Resaltadores pasteles Precio calidad Estuvo bastante bien Me gustó que los podía elegir yo Porque como elegí por unidad Me encantan ¿Por qué digo que me gusta Elegir cada uno? ¿No les pasa que a veces Se compran como un pack De resaltadores Y hay un color Que es re mentiroso Tipo Por ejemplo Es como que esto se vea rosa Y al final es como Un naranja feo Y te querés morir Porque venía así el pack Y no lo podías cambiar Entonces estoy contenta Con mi compra Creo que esta es De mis compras favoritas Además de la cartera Obviamente Después fui totalmente Influenciada Por TikTok Vi que muchas chicas Para la universidad Se están comprando Engrapadoras chiquitas Me parece funcional Me compré esta negra Me gusta que sea negra básica Pero ¿Qué pasa? Yo tengo las Engrapadorcitas No sé Como lo que se rellena Para engrapar Creo que se llama así Las engrapadorcitas Pero son mucho más chicas Que esto Tipo Esto es bastante grande Así que voy a tener que Volver a comprarme Para engrapar Porque si no Esto sin relleno No engrapa nada No sé qué podría engrapar Pero fui totalmente influenciada Y como estaba barato Me despego Es que me salió 400 algo Como lapicera es la vieja Confiable El pack de Vic Estos packs ya me quedaron Me quedaron varios De una interacción De una interacción que hice Hace un montón Te puedo decir No sé Noviembre delante Año pasado O algo así Las tengo hace un montón Pero como me mandaron Tantas lapiceras No las pude usar todas Así que me quedo este pack Que lo voy a utilizar Así que si alguien quiere Lapiceras Ya saben a quién escribirle Otra cosa que les quiero mostrar Es algo nuevo Que voy a implementar En mi vida Me compré Una agenda Me siento un adulto mayor Me gustó porque es chica Y es en horizontal Y mi parte favorita Es que tiene horarios Y me parece bomba Es buenísimo No suelo usar Este tipo de agendas Uso más los calendarios Porque como les dije Tengo memoria fotográfica Entonces me acuerdo Que si hay algo anotado En color en ese día Es porque algo hay Muchas veces Mi memoria No juega a mi favor Y sé que tengo algo Pero no sé qué es No sé a qué hora es Y menos dónde es Así que me compré esta Para llevarla a la Facu Y a todos lados en realidad O esa es la idea Pero bueno Vamos a ver si funciona Y asumo que el año que viene Les diré Che me compré una nueva Porque si me funcionó O chicos al final Terminé usando notas del celu Pántenme si les parece Una buena idea Tener una agenda Como básicos De la cartuchera Tenemos Liquid Una goma de borrar Y un lápiz Y regla Yo soy de la típica Que detestan todos Que hacen los apuntes Re milimétricos Así que obviamente Me llevo la fucking regla También me gusta Tener en la cartuchera Estos post-its Que son marcadores Tal vez les parezca chamuyo Pero en serio Esto es muy útil Cuando sentís que es un tema Muy importante Vos agarrás Sacás uno Pimba Lo pegás Te vas a acordar Porque ves algo ahí Fluorescente Saliendo de tu cuaderno Y por último Como útiles Asumo No lo sé Cualquier cosa Si agrego algo Lo muestro en Instagram Como toda mi vida Voy a utilizar la misma cartuchera El año pasado Me parece muy cómoda Es grande Me gusta que es como Del mismo material Que la cartera Y aunque no soy muy fanática Del azul La verdad que esta es muy práctica Y siento que tira Para un año más O incluso otro más Yo rebanco Reutilizar cosas viejas Siguiendo con el haul También les voy a mostrar cosas Que no son materiales escolares Pero también llevo Obviamente mis lentes Ya me los han visto Un montón de veces Principalmente son para las pantallas Que me pasa mucho Con las pantallas interactivas De los colegios O universidades Que me marea Si no estoy suficientemente cerca O demás Pero con esto Se resuelve al toque Y después The Big Mommy Tenemos este estuche enorme Que es el típico Neceser Empecé a implementar Este neceser El año pasado A mitad de año Yo antes Era la típica Que con suerte Llevaba los útiles Y listo Pero me empecé a dar cuenta Que habían cosas Que no eran de la escuela Que era práctico Tenerlo a mano Así que les muestro Rápidamente lo que llevo Esto nada que ver Con el cole Pero toallitas de maquillantes Contexto Este neceser Yo lo voy cambiando De la mochi A la cartera De la cartera Al bolso Si me voy A la de una amiga O a la de mi viejo A donde sea Yo lo voy llevando A todos lados Por eso Tienen varias cosas random Hilo dental No saben las veces Que me han quedado Algo en el diente Y es muy incómodo Porque yo antes Me comía las uñas Entonces No tenía nada Como para sacarme La cosita Que me vio en el diente Hoy en día Ya no me las como Así estoy muy orgullosa Porque desde El principio Año Que no me las como Así que Hilo dental Un cepillo de dientes Y una pasta Mini Miren lo chiquita Que es esto Una crema de mano Se me sacan las manos Eso corta Una colita de pelo Cero estética Pero me gusta Porque es como chiquita Y es práctica El limpiador De mis lentes Una pinza de pilar Esto es más Cuando voy a una casa ajena Pero la llevamos A la fac Un alicate Esto si lo veo Posible de usar En la facultad Porque siempre Hay algo Que te pasa con la uña Que te molesta O a los costaditos Esto es necesario Créanme Y por último Un neceser Dentro del neceser Que acá yo Básicamente todo Para mis cosas íntimas Así estoy preparada Por si me indispongo Tengo un tampón Por las dudas Un jaboncito chiquito Que es de un hotel Otra muda de ropa interior Y algo que tal vez No lo pensaron chicas Que es llevarme Como un plastiquito Si es que me lleva a manchar Si te manchaste Te sacas esa bombacha O esa tanga La guardas acá No se te mancha Nada de tu mochila Cartera o neceser Y te pones la nueva Esa es mi lógica Si les sirve Para tener una idea De qué llevar No es que le estoy mostrando labial Como que no es tan útil Pero eso sería Me quedó vacío Me gustaría incorporar A ese neceser Como un desodorante Chiquito o algo Pero el tema es que uso Como en spray Y no hay de este tamaño Como para mi compartimiento Pero bueno Eso sería todo Espero Porque después voy a estar Mirando el video Y voy a decir Me olvidé mostrar No sé La botella de agua Pero estoy emocionada Espero que les haya gustado El video El próximo video Va a ser el de mi primer día En la universidad Ya me está agarrando algo Antes de mi primer día Tengo como una visita Guiada por la universidad Así que también estoy emocionada Por eso Porque es hoy Cuando estoy grabando esto Así que si quieren ver Un poquito más De mi día diaria Pueden seguirme En mis otras redes sociales Y si te gustó el video No olvides de darle like Y dejarme un comentario Y si sos nuevo Bienvenido y bienvenida No te olvides de suscribirte Y ahora sí Nos vemos en el próximo video De mi primer día de clases En la universidad Chau